...de fortalecimiento institucional de la provincia de Catamarca. Él estuvo a cargo de la delegación de chicos deportistas catamarqueños. Bueno, Esteban, ¿cómo estás? Buenos días. Pedirte si puede ser un pequeño balance de lo que fue esta competencia que nos dejó muchas medallas y otros hechos para destacar, como haberles regalado esta gran experiencia a los chicos. Bueno, buen día, ¿cómo estás? Para vos y para toda la audiencia de Botinero, gracias por la cobertura. La verdad que muy satisfecho, orgulloso. Como vos lo decías al principio, nos llevamos varias medallas. Es de destacar. Quiero hacer un paréntesis y mandar un abrazo a nuestro gobernador que hizo todos los esfuerzos posibles para que los chicos hoy estén acá en Atacama, en Copiapó. También a nuestro secretario de Deporte, Daniel Labatelli, que hizo un gran esfuerzo. Vinimos, llegamos a destino, competimos. Y como siempre se dice, el deporte es una pasión, genera vínculos, compromisos. Pero, bueno, se trabajó y se cumplió con el objetivo. Obviamente que siempre hay cosas para mejorar, pero también quiero enviar un abrazo y un saludo fraterno a la gente del gobierno de Atacama. Muy buena la recepción de ellos. La verdad que nos sentimos muy a gusto aquí. Sabemos que es difícil por ahí, por una cuestión, obviamente, salir del país con tantos chicos menores, pero por suerte han podido sobresaltar todos esos obstáculos y se ha hecho un esfuerzo grande de parte de la Secretaría de Deportes para que todos los chicos puedan llegar acá a destino y puedan competir. Sí, la verdad que sí. En estos días, bueno, vos viste testigo presencial, es como que hemos sido padres de varios chicos. No es una tarea fácil, pero se asumió el compromiso y con la mayoría de las responsabilidades. Los chicos están acá, están contentos. Pudieron llegar a destino, están bien, fueron bien atendidos. Estuvimos bárbaros, la verdad que estamos muy contentos. Por eso, vinieron muchos chicos del interior, que para ellos significan mucho. Están en Chile, así que la verdad que muy satisfechos. Siempre hay cosas para corregir y, bueno, hay que tener en cuenta que los Juegos Atacalar desde el año 2015 no se vienen desarrollando. Por ello, seguramente que algunas cosas deberíamos mejorar, pero se compitió y nos volvemos muy satisfechos en Catamarca. Más allá de la competencia y esto de llevarse alguna medalla o no, siempre en este tipo de competencia se destaca la confraternidad entre las distintas delegaciones y Catamarca se lleva, creo que, el destaque por haber colaborado con otras instituciones, con otras delegaciones y eso se lo han sabido reconocer, tanto de Tucumán, Santiago, Chile y La Rioja. Sí, la verdad que Catamarca siempre se lo es considerado como un ser solidario y así fue, acá en Atacama, nuestro equipo técnico, nuestro equipo médico, asistieron, fuiste testigo, asistieron a los chicos de Tucumán, de Santiago. Una de las chicas de Tucumán le agradeció a nuestro licenciado Huaytima por haberla atendido, ya no tenía más, no tenía restos físicos para correr y lo bueno, la atendieron los chicos de Catamarca, así que he de destacar. Nos llena de orgullo, atendieron a las chicas de Chile y bueno, eso es un orgullo propio. Un orgullo, sí, sí, es un logro. Un destaque más. Un destaque más, sí. Desde lo personal, desde lo colectivo, desde lo grupano, vamos muy satisfechos. ¿Y qué te llevas, Esteban, de los chicos? Imagino los profes te han felicitado, te han agradecido. ¿Qué te llevas? Y de los chicos, la verdad que agradecerles a los padres por haber confiado en nosotros, de los chicos, la mayor de las imágenes, porque se han portado muy bien, han competido, han dejado una buena representación para Catamarca. Vinimos tranquilos y espero que nos volvamos tranquilos. Bien. Para cerrar la nota, ¿cuál es el mensaje final? Y bueno, de mi parte, ojalá este tipo de competencias se puedan seguir desarrollando y desde la Secretaría puedan seguir acompañando a estos chicos para que sigan con su crecimiento deportivo y como personas. No, el mensaje final es sobre todo para los chicos, para los profes, para los jefes de delegaciones que acompañaron. La verdad que muchas gracias por acompañarnos, por estar. También agradecer, como dije al principio, a nuestro gobernador y a nuestro secretario de Deportes por permitirnos a nosotros llegar a este destino. La verdad que muy contento. Muchas gracias, Esteban, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Para tener éxito en primer lugar, debemos creer que podemos. Eduardo Menesier, intendente de la Municipalidad de Paclim.